La actriz y cantante venezolana María Casemprún Quien da vida a Édith Piaf, en la puesta en escena Piaf, Voz y Delirio, que narra la obra y vida de la máxima exponente francesas del siglo XX. Por segunda ocasión llega a la Ciudad de México esta puesta en escena, una propuesta musical que se sumerge en un viaje al fondo del alma de la cantante francesa Édith Piaf, detallando los acontecimientos más importantes, los amores. Y fracasos del pequeño gorrión que se ganaba la vida cantando en las calles parisinas. Odín Dupeiron inicia el año con festival de teatro. A mí lo que más me ha enseñado Piaf, es que el arte es una verdadera forma de resistencia, una verdadera forma de escapar y generar una burbuja y de encontrar la belleza en el medio del caos. Comentó la protagonista del espectáculo durante su presentación a medios mexicanos en donde estuvo acompañada del dramaturgo de la obra Padrón y del resto del elenco. En una temporada muy corta, la puesta retoma temas de la afamada intérprete. Catados en francés, inglés y español. Fue el dramaturgo Padrón, quien explicó que la obra se narra a través de 18 canciones como La vida en rosa, Milord, No me arrepiento de nada, Los amantes de París, entre otros temas. Que serán tocados por una orquesta completamente en vivo. Piaf fue una mujer que en lo personal todo le salía mal. Fue una mujer permanentemente rodeada por la muerte. Todo eso está contado en la historia y está muy atado en sus canciones, son las canciones las que van acompañando al relato, comentó el escritor. Piaf, voz y delirio, es el primer musical venezolano que ha logrado traspasar las fronteras de su país para que el resto del mundo sea testigo. Del trabajo teatral que están haciendo, y que sean más producciones las que se propongan seguir y trazar su propio camino.